Bien, y como lo dice esta sección de Orgullo Subcaliforniano, el día de hoy nos acompaña una persona que ha sido reconocida no solo a nivel local, sino a nivel estatal, ha sido de todo un poco, le falta vender tamales también los domingos, escritor, deportista, ha sido funcionario también, actualmente no es funcionario, pero no vamos a platicar esa parte, sino más de la persona que es, nos acompaña José Luis Pérpoli Drú, es diputado, pero el día de hoy también nos viene a hablar acerca de su persona, de lo que hace detrás, obviamente, de sus funciones, como es que escribir también, muy buenas tardes y bienvenido. No, pues ante todo, un afectuoso saludo a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, miércoles, caluroso, por cierto, muchas gracias, Estrella, Ángel, son hombres muy celestiales, por cierto, ¿no? Sí, ¿verdad? Les agradezco mucho. ¿Por qué creen que seamos tan buen equipo, pues? Excelente, ¿eh? Excelente, muy bien visto, consentido. Gracias. Es una oportunidad de poder venir a echar una buena charla aquí a mitad de semana. Con todos los subcalifornianos. Y qué bueno que tiene esta oportunidad de que mucha gente a lo mejor ya la ubica, porque bueno, fue funcionario, ahorita está en la actual legislatura del Congreso del Estado, pero ¿quién es la persona, no? ¿A qué se dedica, aparte de ser legislador? ¿Qué le gusta, no sé, escuchar cuando se levanta? Canta, estas otras aficiones que tiene como escritor, porque también le gusta, pues, entrar en la literatura y obviamente, pues, lo deportista, que también ya lo hemos conocido, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, la verdad que es un honor poder estar el día de hoy compartiendo estos minutos y comentarles que definitivamente sí se tiene una vida muy organizada, muy disciplinada, pues, para poder darse el tiempo, hay que jugar muy bien con el tiempo y que, pues, a través de esa disciplina y ese orden que se lleva día a día, pues, tarde o temprano empiezan a llegar frutos muy interesantes en la formación, tanto de los hijos, de la familia, el trabajo, en lo profesional y que nos dé tiempo, ante todo, disfrutar lo más valioso que tenemos, que es la vida, la vida y entenderla también y aportarle algo a la sociedad, no solamente como trabajador público, actualmente soy un servidor público, sino de entenderla para poder, poder brindarle un apoyo a la ciudadanía, lo más bonito que tenemos, lo más valioso es la vida, pero lo más bonito que tenemos son los amigos. Claro. Y cuando, pues, en algún momento dado lo van a requerir, así que, tener algún tipo de apoyo, así que nos hemos dado a la tarea, primeramente, me gustaría citar a un gran amigo que ha sido traído por el gobierno del Estado, que es Rafael Ramírez Heredia, desgraciadamente ya no está con nosotros, falleció un escritor, el mejor cuento de habla hispana premiado en Francia, el Rayo Macoy, escribió La Mara también, tuvo el honor de tomar algunos cursos de capacitación de la estructura literaria y siempre decía, después de esa cruda que viene con haberse bebido más de dos mil libros, pues viene querer escribir algo. Claro. Y es así como, pues, me dio la tarea de sacar mi primer libro que se llama Buscando Libertad, encontré su California, escrito en primera persona, muy criticado porque un libro no se escribe en primera persona y aún así me amaché y le puse yo al prólogo, todavía no, como un reto y al final, pues, les gustó mucho a la ciudadanía, se trata sobre la caída de los imperios y el nacimiento de las democracias, de cómo han llegado algunas familias aquí a Baja California Sur en específico, cómo se conformaron los primeros pueblos que tenemos y posteriormente también escribí un libro de cuentos, perlas subcalifornianas, historietas que los abuelos, que se acostumbraba anteriormente a que los abuelos platicaran con los nietos, que hemos perdido esas tradiciones tan importantes porque son de formación de valores y de principios que tarde o temprano, pues, externamos y lo externamos, pues, en amor, en armonía, en comunicación, pero ante todo, en mi caso, pues, yo le adiciono que es en la literatura. Es un libro que va a estar a disposición pasando Semana Santa, ahí me ayudan después a promoverla, por supuesto. Pues lo viene y lo presenta, ¿no? Sí, sería interesante, sería la tercera edición de ambos libros y, pues, seguir en la lectura, en la formación día a día, nunca se deja de aprender, en giras que hemos hecho de trabajo, vemos que personas que tienen más de 90 años están obteniendo certificados de primaria, secundaria, entonces los esfuerzos diarios que se puedan hacer, pues, traen frutos o dan ejemplos de formación, por supuesto, de la ciudadanía. ¿Cuándo escribe José Luis Pérez Polidró? Bueno, hay que llegar a un acuerdo muy bien acordado, vaya con la familia para podernos organizar, principalmente con la esposa, que pueda entender cuáles son las pasiones, las pasiones que se tienen. Que somos las que más demandamos tiempo, hay que decirlo, hay que decirlo. Sí, definitivamente, y que es importante dedicárselo a la familia, pero también hay que darnos tiempo para escribir, las noches son fabulosas, siempre he dicho que tienen magia y es cuando se puede escribir que uno está más relajado y se aporta también algo a la relajación diaria, no como individuo. ¿Qué le motiva para escribir teniendo tantas actividades en el día? Digo, no me imagino, a lo mejor yo sí quisiera dormir en lugar de escribir, pero como nos lo comenta, a lo mejor es su inspiración, su motivación de día a día, ¿no? Pues yo creo que todos ustedes, las personas que nos están escuchando, viendo, pues siempre tenemos eso, queremos sacar algo. En el primer libro que escribí, que he escrito otras novelas que no se han publicado, otros artículos. Bueno, de hecho, comentarles que en el mes de noviembre estuve en Costa Rica, haciendo una exposición sobre el tema de la felicidad versus desarrollo social, que son las nuevas tendencias, pero aquí es aportarle algo a la sociedad, ¿verdad? Desgraciadamente yo hago una invitación, quiero promover la lectura porque es la manera en que nosotros podemos, pues, remover esa sensibilidad que tenemos en nuestro cerebro para, pues, conocer experiencias, lugares, personas, formas de pensar, estructuras que se han creado de sistemas políticos, de gobierno, que al final son las leyes en las que nos desenvolvemos, que podemos participar y conocer. Entonces yo creo que es una gran oportunidad la literatura y una forma también de contribuir, espero que se lea más para que podamos contribuir realmente, ser críticos, pero constructivos desde este punto, ¿verdad? Eso es lo que me atrae. ¿A qué escritores admira? Bueno, yo, todos nos encaminamos hacia alguien, ¿no? Yo admiro mucho a José Saramago, que fue premio Nobel de Literatura Escribo muy parecido a Gary Jenning, quien escribió Azteca, es una trilogía, Halcón, Lentejuelas escribió también. Y, pues, yo admiro mucho porque conoce mucho de historia a Paco Ignacio Taibo II, que me gusta por ser crítico, pero crítico muy práctico, que es lo que necesitamos para entender la historia de una manera distinta. Entonces, la verdad que es un cúmulo de información que se va, pues, forjando a través del tiempo, que va haciendo a uno también que entienda de distinta manera cuáles son las obligaciones que deberíamos tener, ¿no? Como literatos. Exactamente. ¿Y de los sudcalifornianos? Bueno, de los sudcalifornianos, tengo, yo, bueno, soy loretano, soy nacido en Loreto, ahorita por la responsabilidad que tengo estar en las sesiones aquí en La Paz. Estoy presente, pero mi vida la desarrollo en Loreto. Tenemos una representante en Loreto que es Estela Davies. Me gusta cómo escribe. Es una persona que se desarrolló mucho, conoció muchos lugares y personas que le ayudaron y que fue corrigiendo precisamente su estructura, su literatura. Así que, pues, yo estaría diciendo que es la persona que admiro y que el primer libro que publiqué, tuve la fortuna de que ella y el licenciado Ángel César Mendoza Arámburo pudieran ser críticos de ese primer libro que se publicó. ¿Qué sigue en ese sentido para José Luis Pérez también en el tema de la literatura? Todavía es que se da los tiempos, ¿no? Acaba de anunciarnos que va a presentar un nuevo libro también, pero después, ¿qué sigue? Bueno, hay que estarnos preparando en todos los aspectos. De algo que no lo he comentado, si bien estamos hablando de la parte, pues, intelectual, pero también de lo físico. Hay que tener una armonía entre lo físico e intelectual y, pues, es seguir practicando el deporte. Practico el triatlón. Soy ciclista, nadador y corredor. ¡Wow! Más enfocado al ciclismo y el día de hoy, de hecho, acabo de ver... Usted se extiende las horas al día, ¿no? Sí, pero son pasiones, son pasiones. A todos tenemos gustos y hay que admirar los gustos y a esos gustos hay que sacarles provecho. Así que el día de hoy estuvimos visitando al director del deporte, vamos a hacer un triatlón próximamente, un nuevo triatlón en Loreto, en mi tierra, y pertenezco a los corredores, el club más grande que existe en Baja California Sur, que son los Runners. Me tocó abrir Runners en Loreto. Soy corredor de medio maratón. De hecho, este fin de semana voy a estar corriendo fuera del estado una vez más, pues, representando a este club ahí en Monterrey. E impulsor también del municipio de Loreto, ¿no? Que hizo una travesía de orilla a orilla, ¿no? Vaya, que nos pueda comentar para la gente que no sabe, pues, esta travesía. Pues son motivaciones, cosas que ve uno a veces en programas y que también uno lo quiere hacer, pero tú también te atreviste. Ángel fue la persona que grabó ese video, fue una travesía de 130 kilómetros. Tocamos Janet Graschall, una ciclista norteamericana radicada en Loreto, californiana, en Estados Unidos, y tocamos el Pacífico, en la zona de la media península de Baja California Sur. Nos subimos a la bicicleta y atravesamos toda la Sierra La Giganta hasta llegar a Loreto. Fueron 11 horas de recorrido hasta tocar de nuevo el Golfo de California, el Mar de Cortés. Entonces, son experiencias muy bonitas. Digo, que lo comparto, ¿no? Para el público que nos está viendo, se veía complicado, o sea, desde muy temprano ahora salimos, ¿recuerdas? Salimos a las 7 de la mañana. ¿7 o 6? A 6 de la mañana. Era las 7, pero a ti te parecían las 6. No, pero ya se estaba oscuro, pues, estaba oscuro. Y entonces, agarraron la Sierra. Pero sí, se logró. Pero es una experiencia que ahorita que la cuentan, a lo mejor, no se imaginaban, ¿no? Que la iban a poder completar, etcétera. Pues aquí... Pero aquí lo interesante es precisamente sobreponerse. Yo nunca había pensado correr 21 kilómetros. Decías, mi genes, mi físico, no estoy hecho para eso. Pero es cuando se da cuenta que hay barreras mentales, hay que derribarlas y, pues, la invitación está abierta a que todo lo que pensemos hacer, lo podemos hacer, lo podemos lograr, siempre y cuando nos enfoquemos y nos organicemos en el tiempo, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo impulsar en ese sentido, pues, ya sea la escritura, el deporte, en la niñez? Bueno, de hecho, acabo de estar ahorita con el director del Instituto Subcaliforniano del Deporte porque estamos reprogramando algunas actividades para que no se pierda, precisamente, la actividad física. La actividad física forma carácteres que nos hacen sobreponernos a muchas limitantes que mentalmente nos ponemos y es cuando se empieza a conocer realmente y sociabilizar el ser humano con el deporte. Para mí ha sido básico, siempre he practicado un deporte, jugué con los gatos salvajes de la universidad, fui titular, fui beisbolista también y, pues, ahorita hago triatlón, pero me ha tocado, pues, he tenido, gracias a Dios, a esta formación, pues, una vida plena y que podemos sociabilizar un poco más y entender a la ciudadanía y trabajar en equipo ante todo, ¿verdad? José Luis, pues, agradecerte el que hayas estado con nosotros, ¿algo que se desagrega? No, pues, que disfruten de la vida, es lo más bonito que tengamos, que tenemos, perdón, pues, desgraciadamente esto se va a ir, pero hay que disfrutarla con alegría, con emoción, con motivación y sociabilizar, siempre va a haber gente que te va a apoyar, hablen con ellos, platíquense los programas, los proyectos que se tienen, son estilos de vida saludable y así le vamos a dar, si no hay un accidente, espero, este, con mayor, mayor vida, ¿no? No, 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 toquemos madera para que todo salga muy bien. Pues, nuestro orgullo del día de hoy, José Luis Pérpoli y Drew, que después esperemos esta visita ya con el ejemplar para darlo a conocer y que todo el público se entere, lo lea y sea parte, pues, de lo que está pasando en Baja California Sur, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes y por aquí nos vemos en la presentación de la tercera edición de los...